El cuidador ha sido un área muy importante para, por ejemplo, la Sociedad American Geriatric Society, la Sociedad Americana de Geriatría, ¿verdad? Y para también la Asociación de Alzheimer. Y al comienzo de esta pandemia, en marzo o abril, comenzaron a dar unos cuantos recomendaciones con respecto al cuidado. ¿Por qué? Porque sabíamos que tanto el cuidador formal, que es el cuidador pagado, ¿verdad? Como el cuidador informal y aún más el cuidador informal, iban a ser impactados por esta pandemia, pero directa e indirectamente. Así que en todo momento empezó el bombardeo de las recomendaciones para evitar, porque sabíamos que la posibilidad del desarrollar el síndrome de quemazón en estos cuidadores, en medio de una pandemia y una cuarentena, era de verdad que, o sea, esperada, era esperada. Y es lo que estamos viendo. O sea, básicamente lo que estamos viendo, cuidadores informales que están quemados, que no saben qué hacer, que no. Obviamente cuando trabajamos con adultos mayores, pues sabemos, ¿verdad? Que las rutinas es bien importante, el mantenerlos entretenidos es bien importante. Y mantener una persona adulta mayor en el hogar las 24 horas del día y cambiarle la rutina, pues iba a ser un reto para la mayoría de nuestros cuidadores. Doctora, regresando al tema del impacto de la pandemia sobre el cuidador informal, que aunque no hay estadística, pero desde el punto de vista clínico y de su trabajo en la academia, ¿hay algún caso, algún incidente que usted ha visto que ha ocurrido con ese cuidador informal durante este periodo? Ha sido bien retante. Y he visto mucho, lo más que he visto, y esto es anecdótico, ¿verdad? Yo creo que nosotros vamos a ver de aquí a unos meses, vamos a ver cuáles van a ser las consecuencias directas e indirectas de esta pandemia en nuestros pacientes y en nuestros cuidadores. Porque los pacientes no estaban llegando a las salas de emergencia por temores y sabíamos que cuando bajara el COVID, lo que iba a llegar entonces eran las condiciones crónicas. Y este paciente acompañado de su cuidador, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir, por lo menos en nuestra clínica, en el hospital, lo que estamos viendo son cuidadores cansados, cuidadores que están levantando su... Yo he tenido que referir mucho a salud mental, ¿ok? He tenido que dar estrategias de manejo. He tenido que activar los procesos de respiro, ¿ok? Lo que es los procesos de respiro. Dentro de las limitaciones que tenemos a este momento, porque muchos de los profesionales están haciendo consultas por telemedicina. Yo estoy viendo a mis pacientes en persona con todo el protocolo activado y eso. Y siempre le tengo que dedicar a mi cuidador probablemente unos 10 minutos, ¿ok? Para... Y la mayoría de ellos están cansados, deprimidos. Y qué es lo que pasa, que esto como consecuencia trae que se afecte también el adulto mayor. Porque va a absorber la carga, la quemazón, la depresión, la impotencia de este cuidador ante este resto de la pandemia que no puedo sacar. Hoy mismo vi una paciente que la lucha continua para la entrevista fue el que mantuviera su mascarilla puesta. O sea, cosas tan sencillas como mantener su mascarilla puesta, como el lavado de manos, como todo el proceso higiénico, como lo que es, ¿verdad? Todo eso ha sido un reto para nuestros cuidadores, tanto formales como informales, ¿verdad? Y sabemos que tenemos mucho cuidador informal. De estas mismas estadísticas, uno de cada cinco cuidadores, básicamente, era formal. O sea, que la mayoría de los cuidadores son cuidadores informales, perdón. Y que quede claro, ¿verdad? Que cuando hablamos de cuidadores informales, son cuidadores que no reciben ningún tipo de estipendo, ningún tipo de pago por este cuidado. Y usualmente es un familiar cercano, ¿ok? Hoy en el hospital vi a un envejeciente, un adulto mayor, con una infección de ojo, que llevaba muchas semanas, ¿verdad? Ella no quería ir al hospital hasta que esta sobrina llega y lo ve así porque no tiene hijos y porque ella es su único, su única, este, básicamente su único sostén o su único cuidador en ese momento. Es un reto, es un reto, es un reto grandísimo de mantener a un paciente que tenía una rutina de salir a caminar tres veces en semana o de que lo llevaban a comer afuera o de que, pues, salía y compartía con la familia. Ahora soy yo la cuidadora sola y no puedo compartir este afán con otra persona por el miedo al COVID. Desde un principio yo les dije a todos, y lo digo en mi conferencia, que tienen que crear unos grupos de apoyo, tienen que crear lo que llamamos la burbuja social, ¿ok? El concepto de la burbuja social es algo que yo he querido que mis familiares, ¿verdad? Desarrollen y es quiénes van a ser, quién es mi grupo de apoyo y hacemos un contrato verbal de que tú eres, tú estás dentro de mi burbuja social. Si tú violas esta burbuja social, estás fuera. Por ejemplo, yo hago mi burbuja social con mi familia. Si alguno viola esta burbuja porque quiso ir a darse un traguito, o que quiso ir a Plaza de las Américas, o fue a, ¿verdad? Ya violó nuestra burbuja social, pues estás fuera. O sea que eso es bien importante, crear sistemas de apoyo, desde un principio, que identificaran por lo menos dos cuidadores, ¿ok? Cuidador uno, cuidador dos, para que pudieran rotar porque si no lo que iba a venir como consecuencia era el síndrome de quemazón, o sea que es lo que estamos mayormente viendo. Yo he referido mucho a compañeros gerontólogos y compañeros psicólogos para evaluación del ambiente dentro de ese cuidador, de esa familia, y no a manera de fiscalización, sino a manera de proveer unas ayudas, y han sido excelentes. Yo he referido a los centros de mi confianza gerontológico para evaluación de las circunstancias de cada, porque cada paciente, cada persona, no quiero hablar de pacientes, ¿verdad? Cada persona, cada adulto mayor tiene sus circunstancias y tiene sus condiciones y tiene sus diferentes, unos diabéticos, otros no son diabéticos, otros son hipertensos, otros no son hipertensos, otros padecen de enfermedades mentales, otros no, otros tienen demencia. Así que tenemos que atemperar el plan de acción ante esta pandemia a individualizarlo a cada paciente. Porque si tú cuidas a tu cuidador, tú vas a tener un acción diferente. Esto yo lo he comprobado científicamente hablando y anecdóticamente hablando. O sea, vemos un acción mejor con un cuidador entrenado, con un cuidador tranquilo. Gracias. 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 Gracias.